Nena Tengo ganas de arrullarte, tengo ganas de mimarte como nadie te mimó Yuyo brujo de tus besos, yuyo brujo de tu amor Cuantas veces soñé que venías a mí y al soñar presentí tu querer Nunca dígame que no me quieres, un amor con otro amor no hiere No me digas que no, no te quiero perder, porque muero de amor sin tu amor Nena, tengo dudas, tengo celos, tengo miedo, mucho miedo, que me puedas decir no Yo no sé que loco en brujo, le pusiste al yuyo brujo, que le diste al corazón